es que hemos tenido nuevamente una jornada de paro contundente. Santa Cruz está parado, y más allá de algunos hechos de violencia generados por intolerantes, ha sido un éxito esta nueva jornada. Hay que felicitar el compromiso de la población cruceña boliviana que sigue acatando la medida determinada por el cabildo cruceño. Recordar a la población la tolerancia para la circulación de ambulancias, personal de salud, cisternas, los amigos de la prensa, vehículos de emergencia, servicios básicos. Informar también que mañana, de 6 de la mañana a 11 de la mañana, la gente puede ir a abastecerse a los mercados y supermercados de su zona. Deben hacerlo a pie, dejemos los vehículos en casa, vamos al centro de abastecimiento más cercano, y para ello necesitamos también pedirle que a partir de la medianoche de hoy puedan permitir la circulación de los vehículos, camiones, todo lo que hace relación a la cadena de abastecimiento de alimentos. Hemos aceptado la invitación realizada por la Iglesia Católica a sentarnos en una mesa de diálogo con su mediación. Para ello, el presidente Calvo instruyó que esta institución envíe una carta de ponernos a su disposición para aquello. Felicitar a Beni, Tarija, Oruro, Pando, por los paros realizados, la paz, el alto, las movilizaciones, y el anunciado en Potosí, asimismo censurar nuevamente los hechos de violencia. No se puede permitir que en pleno siglo XXI se estén generando situaciones como la sucedida en Trinidad con una concejal, con la ceja partida. No se puede tolerar que la policía boliviana esté reforzando a inadaptados que salen a desbloquear, como sucedió hoy en la mañana en la Avenida Santo de Humor. Policía boliviana disfrazada de civil, vestida de civil, haciendo hechos, generando hechos de violencia. Es una vergüenza para la institución que está obligada a resguardar la seguridad de todos y cada uno de nosotros que se preste a este tipo de cosas. Nuevamente, recordar a la población esta lucha que llevamos adelante es por un censo justo y transparente y que la aplicación de este censo justo y transparente en sus resultados se realice lo más pronto posible. Iglesia hizo un ofrecimiento y el Comité Pro Santa Cruz ha determinado aceptar ese ofrecimiento. Necesitamos un mediador. Lo que vimos en la reunión realizada el día sábado es que teníamos un gobierno que era juez y parte en el conflicto y evidentemente no es correcto que sea el mismo gobierno el que dirima una controversia. Violencia generada ha sido por gente afín al movimiento socialismo. Ese es el reporte que tenemos nosotros. Gente que se infiltró en los puntos de bloqueo para generar esos hechos de violencia. En un caso. En otro caso, gente del movimiento socialismo están buscando identificar a una persona cercana a un concejal que encabezó los hechos de violencia suscitados esta mañana en la avenida Santo Dumont. Habían micros, habían vehículos del Estado y había policía disfrazada de civil. Se ha identificado claramente en las imágenes. Miremos la película completa otra vez. No es correcto mirarla parcial. El pueblo cruceño ha demostrado en los últimos días que tiene una actitud pacífica. Salir a bloquear de manera pacífica. Los únicos hechos de violencia que se generan es donde está involucrado gente en el movimiento socialismo. O afín al movimiento socialismo. Entonces veamos la película completa. No hagamos preguntas sesgadas, por favor, que quieran confundir a la población. El combustible y los hidrocarburos son estratégicos para el Estado. ¿Por qué el Estado no está interviniendo en ese tipo de cosas? Han encerrado a unos señores en la refinería sin dejar acceso a baños, a que se alimenten. Son buenos para agredir a los que pensamos diferente. Pero cuando se trata de ello, chitón, no dicen nada. Sacar a flote el relato falso de un supuesto golpe de Estado. En Bolivia no hay golpe de Estado de los 80. Empecemos por ahí. Segundo, nosotros no hemos en ningún momento puesto en duda la legalidad y legitimidad del presidente. Reconocemos su investidura. Y es más, que sea el presidente que resuelva este conflicto. Lo he pedido públicamente. Que nos diga a él por qué no quiere hacer el censo el año 2023. Es la máxima autoridad del Estado. Que deje de enviarnos sus acólitos, los empleados que nos envían. Y que sea él como la máxima autoridad del Estado la que nos diga por qué no quiere hacer el censo el año 2023. Cumbre, mesas técnicas. Todo está buscando postergar. Seamos francos. Cuando el Comité Interinstitucional hizo una propuesta que el censo podía hacerse el 28 de junio del año 2023, ya se pasaron tres meses en charlas y vueltas. Están buscando dilatar el proceso. Por eso estamos en paro. Porque siguen dilatando. Para que lleguemos el momento en que definitivamente no puede hacerse. Todos son charlas, vueltas y cumbres que no llegan a ningún lado. Cumbres entre afines. ¿Y cuándo nos invitan a nosotros a dialogar sobre la mesa? ¿Cuándo han dicho que se sienten los tres? Pero abrogando o determinando que la fecha del censo, el año del censo debe ser el año 2023. Nosotros, reitero, hemos aceptado la invitación de la Iglesia formalmente y estamos a la espera de que la Iglesia, cuando el gobierno responda, nosotros podamos sentarnos a una mesa de diálogo. El paro se mantiene, el cabildo fue claro, censo año 2023, mediante decreto supremo publicado en la Gaceta.